Juan Carlos López, experto en derecho al consumidor, recomienda a la población tomar medidas para no ser afectados, con el tercer ajuste al subsidio energético que entrará en vigencia en febrero próximo. Muchas personas que a veces utilizan medidas de ahorro, por ejemplo, apagar determinados artefactos, desconectar esos mismos aparatos y obviamente la revisión de las instalaciones. Esas mismas recomendaciones, de manera objetiva y de manera obvia, se deben de seguir manteniendo, porque lo contrario, lo que va a situarse es, más allá de que el subsidio hasta las 150 kilómetros, o sea, el monto de cobertura de beneficio es menor, vas a tener que también perder el subsidio. Si pierdes el subsidio, vas a tener que pagar el costo real de la energía eléctrica. Las recomendaciones yo las puedo transmitir en tres aspectos. La primera es la revisión de las instalaciones eléctricas. Eso es al menos por seguridad y dos, y para saber si realmente hay algún tipo de fuga, hay algún tipo de mala conexión o por lo que se le conoce, fases invertidas. Entonces, esos aspectos son necesarios que el usuario tenga un aspecto de revisión. A criterio de López, el gobierno pudo evitar esta afectación focalizando los subsidios en zonas con menor nivel adquisitivo. Mira, lo que pasa es que pueden ser sectores relacionados como asentamientos, sectores donde, inclusive, ni siquiera están normalizados, sectores donde en realidad se ve que hay unas condiciones económicas vulnerables. Entonces, esos sectores, si el subsidio estaría focalizado, es probable que tuviera una tarifa diferenciada de cero a hasta 200 kilos para el sector más o menos de clase promedio, pero exclusivamente eso tendría mayor equidad en la aplicación del subsidio, porque a veces hay usuarios que tienen tal vez hasta dos viviendas, dos o tres viviendas, o alquilan una y tal vez tienen subsidio en las tres. O sea, sí, la persona puede ahorrar o no, pero objetivamente no es equitativo. Pues desde el punto de vista social no es equitativo. Entonces, eso hace que hay sectores que en verdad que tienen capacidad de pago realmente no estén beneficiándose de ese subsidio y en efecto, pues no contribuye también, porque acuérdate que el subsidio sale del presupuesto de los contribuyentes a nivel nacional. Entonces, está asociando a alguien que realmente tiene capacidad de pago exclusivamente. Entonces, eso ha creado tal vez un modelo de inequidad en la aplicación de este subsidio.